La emigración es algo que ha existido desde que habemos seres humanos en este planeta. Esta consiste en dejar el país o lugar de origen para establecerse en otro país o región, particularmente por dos causas, sociales o económicas. Ahora bien, la inmigración comienza cuando la persona se establece en el país o región que ha elegido para fijar residencia. Ejemplos de emigración por causas sociales son la Guerra Civil Española, que inició en 1936 y finalizó en 1939, y la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939 y finalizó en 1945. Estos acontecimientos dieron origen a un gran número de emigraciones de España y otros países europeos hacia otras naciones, principalmente a los países americanos. Mientras que la emigración por causas económicas tienen origen en el poder adquisitivo de los ciudadanos de un país, y como muchos ya saben, la vida se hace más complicada en gran medida cuando no tenemos para resolver nuestras necesidades básicas. Por dichas razones, Estados Unidos es el país con mayor número de inmigrantes en el mundo. Es un país donde se reúnen en convivencia un gran número de personas de distintas naciones del planeta, trayendo consigo cada una de sus culturas. Pero, ¿qué efecto causa todo esto en la nación norteamericana? Número 1. Personas distintas, es decir, con diferentes culturas. Número 2. Diferentes esperanzas, anhelos y expectativas. Número 3. Diferentes creencias. Y número 4. Diferentes idiomas. Y haciendo hincapié en este último punto con referencia a los idiomas, es aquí donde se encuentra una de las riquezas de los Estados Unidos. Esta diversidad se hace evidente al descubrir la cantidad de idiomas que son hablados en los hogares estadounidenses. Pero, de todos los idiomas que son hablados en Estados Unidos, hay cuatro de ellos, que son los que cuentan con la mayor cantidad de hablantes. Número 4. El francés. Sí incluimos el francés criollo, el patuá y el francés cajún. Cuenta con aproximadamente 2.047.467 hablantes nativos. Con raíces que datan del siglo XVI, debido a que Francia controló el territorio de Loiciana a partir de 1682, y como en cualquier colonia, los franceses importaron consigo su lengua y su cultura. Para esos tiempos, la región era rica de abundantes mezclas culturales, compuestas por colonos franceses, españoles, nativos norteamericanos, esclavos y esclavos liberados. Pero después de que Estados Unidos comprara loiciana a los franceses en 1803, se disparó la importación de esclavos africanos, y por lo tanto, la influencia de los idiomas de África Occidental en el francés de la región se hicieron notorios, principalmente en el francés de New Orleans. Actualmente se habla más francés estándar que criollo, si comparamos los 1,3 millones de francoparlantes con las 700.000 personas que hablan criollo, siendo Maine actualmente el estado con mayor densidad poblacional de francófonos. Sin embargo, en loiciana, el francés criollo cobra vida en las calles y se divulga en algunos locales, dedicados a organizar grupos de conversación para practicar el idioma. Número 3. El chino. Incluyendo el chino cantonés, chino mandarín y otras variaciones. Cuenta con una población de alrededor de 2.896.766 hablantes nativos. El siglo XIX fue una época muy dura para China, como consecuencia de las guerras del opio, desde 1839 a 1842, y desde 1856 a 1860, y la rebelión Taiping, la cual fue una guerra civil con grandes connotaciones religiosas y sociales, que ocurrió desde 1850 a 1854. El país quedó devastado y en una profunda hambruna. Debido a esto, muchas personas tuvieron que emigrar, siendo Estados Unidos uno de sus principales destinos. En el mismo siglo XIX también llegaron chinos a Estados Unidos por la fiebre del oro en California. Su legado es perceptible en las grandes y vibrantes comunidades o barrios chinos de las grandes ciudades, como por ejemplo Nueva York, que alberga la mayor población china fuera de Asia, con 12 Chinatowns o ciudades chinas en su área metropolitana. Gracias a la fiebre del oro, San Francisco es el hogar del barrio chino más antiguo. La gran mayoría de la población china reside entre California, Nueva York y Texas. Número 2. El español. Con aproximadamente 58,2 millones de hablantes, 42 de estos son de habla nativa y el resto de competencia limitada. Según el estimado de 2017, el 13.5% de la población estadounidense mayor de 5 años habla español en sus hogares. El español o castellano es el idioma de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Según el Pew Research, entre 1980 y 2013 aumentó en un 233%. Por cierto, hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España, por lo que después de México es el segundo país con mayor concentración de habla hispana. Esto se debe a que desde el siglo XVI hay presencia hispana en los Estados Unidos, siendo los españoles los primeros en llegar a estas tierras. El castellano fue la primera lengua europea en hablarse en el país, o sea que siempre se ha hablado español en territorio estadounidense. Un dato muy interesante es que el español goza de reconocimiento oficial en numerosas jurisdicciones del suroeste de los Estados Unidos, como por ejemplo en el estado de Nuevo México, que la gran parte de las instituciones tienen el bilingüismo inglés-español como norma de sus sitios web oficiales, como el gobierno, el FBI, el Medicare y la Biblioteca Nacional de Medicina. Número 1. El inglés. Cuenta con unos 231.122.908 hablantes nativos. No debería ser una sorpresa que el idioma que cuenta con más hablantes es el inglés, aunque ningún documento especial lo certifica como idioma federal oficial, es decir, en los Estados Unidos no hay idioma oficial, pero la constitución se encuentra escrita en inglés. En el ámbito histórico, el inglés llegó a través de los británicos, que llegaron a tierras estadounidenses en 1607, casi un siglo después que los españoles, y fundaron asentamiento en Jamestown, Virginia. Pero el uso generalizado del inglés llegó en el siglo XIX, cuando México perdió la guerra ante los Estados Unidos, le tuvo que ceder casi la mitad de su territorio mediante el Tratado Guadalupe-Hidalgo de 1848. Debido a lo ocurrido, se incentivó la migración de angloparlantes hacia estos nuevos territorios estadounidenses, y el inglés fue desplazando cada vez más al idioma español. También con la fiebre del oro en California de 1848, esto provocó la llegada en masa de inmigrantes de habla inglesa desde el este de los Estados Unidos, los cuales no vacilaron en poner una legislación anglocéntrica. Y decir, por último, de que más de la mitad de los 50 estados han aprobado leyes que otorgan el estatus oficial al idioma inglés. Y si te parecen interesantes las informaciones de este canal, dame un me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!